Bien soldados, seguramente estéis muy contentos tras conocer que el siguiente videojuego de Call of Duty está cada vez más cerca y ya ha sido oficialmente presentado a la espera de más información. Por ello, para continuar con los últimos hechos tras su revelación, ha llegado el momento de informarte sobre cómo será el próximo juego de Call of Duty y por supuesto de cómo podrías jugarlo gratis para que puedas conocer qué es lo que te espera. Aunque si esto no resulta ser una molestia para ti, jugadores, bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes y estimado amigo, seguro que te habrás quedado a gusto y deshuevado con esta postura. Yeah, nosotros en el barrio lo llamaríamos hacer un colacao, pero como tú prefieras. Ok, pues efectivamente si todo va bien, para este mismo año tendríamos Vanguard, el nuevo título de Call of Duty, para este mismo 2021 a partir del 5 de noviembre para PlayStation 4 y PlayStation 5, aunque por supuesto también lo puedes jugar en las consolas de Xbox y el PC. Sin embargo, los jugadores de PlayStation estamos de enhorabuena porque hay un par de incentivos y cosas que podemos encontrar si es que tienes pensado jugarlo. Como sabéis, de antemano para este videojuego ya hemos recibido el primer tráiler de presentación, aunque luego tuvimos un ligero adelanto para conocer cómo era el gameplay. Pero hasta el momento queda por recibir mucho más contenido para que puedas conocer más sobre el juego. Bien, entonces en esta ocasión experimentaremos los combates del segundo conflicto bélico mundial y por ello seremos testigos de los orígenes de las fuerzas especiales mientras desempeñan un papel fundamental para cambiar la faz a la historia formando la Task Force 1. Todo ello en una campaña a través de cuatro enormes escenarios para combatir y de hecho se ha comentado que hay hasta más de 20 escenarios multijugador desde la fecha de lanzamiento. Más también de otras funciones muy interesantes y esperadas en el online como es un crossover del modo de zombies y una integración con el Warzone con nuevos territorios para jugar. Así que podríamos decir que a diferencia del primer videojuego de Call of Duty que se centró en este mismo momento de la historia, pues aquí en cambio se llevaría a cabo por diferentes frentes incluyendo América del Norte, Unión Soviética, Hawái o Europa. De hecho si estáis interesados en la campaña tendríamos un nuevo set de personajes para utilizar a lo largo de la historia. Sin embargo debes conocer el siguiente notición porque desde el 27 al 29 de agosto que sería el próximo fin de semana podríamos participar todos nosotros en una alfa para presentar el nuevo modo de juegos de Sledgehammer Games llamado Champions Hill, que en español sería como el campeón de la colina. Por eso debes tener en cuenta que esto sería exclusivo para los jugadores de PlayStation tanto para la cuarta y la quinta consola. La idea de esto es conocer una pequeña prueba del modo multijugador a nivel general que llegaría a Call of Duty Vanguard desde su salida. Y que por supuesto esto nos serviría a nosotros los jugadores de disponer de una oportunidad anticipada antes que cualquiera para probar el videojuego. Y así aprovechar en hacer saber de nuestras opiniones al propio desarrollador de Sledgehammer Games para que puedan mejorarlo desde entonces de aquí hasta la fecha de salida. Una muy buena noticia de esto para jugarlo es que no es necesario disponer de PlayStation Plus la suscripción. Ya que al tratarse de una alfa o mejor dicho una demostración no suele ser como un requisito. Así que por el momento no os preocupéis de esto, pero no olvidéis que cuando por fin haya salido el videojuego sí que sería necesario como siempre ha sucedido. Por eso está bien que participemos en estas pruebas y si nos ha convencido lanzarnos a la piscina por la suscripción. Así que para ello bastaría con tener conexión a internet más una consola ya sea PlayStation 4 o PlayStation 5. Por lo tanto no olvides que ya si quieres puedes descargarlo para tenerlo listo accediendo como veis desde la propia Store a través del menú principal y localizándola a través del primer plano de las novedades aunque siempre puedes buscarlo de forma manual por si no lo llegaste a encontrar. Simplemente asegúrate de que se trata del Champions Hill Alpha y veréis como está directamente disponible para ti teniendo un archivo descargable de unos 20 GB en total. Por ello una vez lo hayáis instalado, si queréis podéis aprovechar a acceder para así calibrar vuestra pantalla o ajustándola a vuestros gustos pero ya sabéis de antemano que esto no estaría operativo hasta el día 27 de agosto. Ya en el caso de la península española estaría liberado a partir de las 19 horas las 7 de la tarde y una hora menos en las Islas Canarias. Pero sin ningún tipo de problema si decides acceder aparecería la misma hora de tu país para que puedas estar al tanto de ello cuando haya llegado el día de la prueba. Ya sobre en qué puede consistir esta alfa pues en el blog oficial de PlayStation nos dieron datos muy importantes sobre esto ya que en teoría para jugar estaríamos con nuestro escuadrón al completo formado por dos jugadores contra otros dos o si no si lo prefieres de un 3 contra 3. En realidad esto es como un torneo de supervivencia de múltiples áreas para participar donde lógicamente las tácticas y las estrategias son fundamentales pero también lo sería la veloz acción de tus movimientos y los combates a corta distancia. Presta atención porque el sistema de puntuación sería el siguiente el cual seríamos un total de 8 equipos a un modo de torneo compitiendo como cualquier tipo de eliminatorias entre ambos escuadrones a lo largo de 4 arenas y que en cada ronda tendríamos un número de vidas para empezar y que por ello nuestro objetivo sería de reducir a cero la vida de los otros escuadrones a través de las diferentes rondas así que tendríamos que ir ganando a los diferentes escuadrones que iríamos combatiendo contra todos además podríamos decir que las reglas son una especie de combinación con las vividas en los Battle Royale junto a un gunfight del Modern Warfare como era de esperar todos comenzaríamos con el mismo equipo y recogeríamos dinero al acabar con los enemigos como también localizar objetos que estos estarían repartidos por todo el mapa para que puedas recogerlos así que gracias a ese dinero conseguido puedes actualizar tu set de equipo o si no de los killstreaks para utilizar en las rondas de combate pero claro precisamente en estas rondas donde tenemos que comprar todas estas utilidades es donde comenzaría la segunda batalla ya que en estos momentos de adquisición o mejora de equipo pueden ser muy influyentes en las siguientes rondas ya que por ejemplo tú si lo prefieres puedes guardarte todo el dinero para más adelante a medida que las rondas avanzan o si no de lo contrario utilizándolo en pequeñas actualizaciones para incrementarlo a lo largo de tu camino así que como veis esto está muy bien porque ofrecería muchas oportunidades en cada partida jugada y demostrando que la estrategia es buena como lo pueda ser también la ejecución así que todo dependería de la situación de tu equipo como también de los rivales que te hayan tocado por ejemplo un aspecto único aquí en el Champions Hill es que estaría compuesto de 4 mapas combinados en el mismo arena además ten en cuenta que si has tenido la mala fortuna que esperemos que no de haber perdido pues puedes seguir viendo el torneo de forma de espectador pudiendo obtener una vista si lo prefieres de pájaro de la propia batalla o si no seleccionar un área para ver los combates a través de los ojos de los competidores igualmente debes tener en cuenta que esto es simplemente un ejemplo de lo que estaría por venir ya que se esperan más modos para obtener con mapas y armas nuevas que podrían ser utilizadas en la beta que recibiríamos a partir del mes de septiembre pero creo que ante todo sería necesario reservar el videojuego para que tengas un acceso anticipado aunque dicha beta sería abierta más adelante por otro lado también se ha confirmado el modo de zombies tal y como habíamos comentado intentando aguantar los incesantes ataques de los no muertos y de hecho esta aventura cooperativa continuaría la misma historia del hétero oscuro a su vez para en este caso con el videojuego de vanguard hay una enorme noticia sobre el cross-gen ya que posibilitaría que sin problemas puedas jugar con otros jugadores de playstation 4 y playstation 5 pudiéndose mezclar además estuvo hablando que el pase de batalla o si no de temporada regresaría una vez más aquí desbloqueando contenido post lanzamiento de vanguard y también de warzone ya que gracias a esto tendrías contenido para ambos como puedan ser objetos, armas o artículos personalizados y más a su vez ya adelantaron del gran papel que cumpliría el mando de playstation 5 como lo ha sido el dual sense ya que gracias a sus funciones viviríamos encuentros más viscerales como emocionantes profundizando la experiencia del juego gracias en mayor medida a los gatillos o de la vibración aunque ya sabéis que si esto os puede resultar un problema a la hora de jugar puedes perfectamente cuando quieras desactivarlo por la dureza en algunos casos con ciertas armas de momento no mencionaron el contenido gratis que se iba a recibir pero sí que lo habrá después del lanzamiento de vanguard aunque seguramente para esto se refiere al modo de los zombies más los eventos de temporada o celebraciones de comunidad y nuevos mapas por cierto una curiosidad es que a pesar de que el editor lógicamente se trate de Activision Blizzard pues como sabéis últimamente no han pasado por su mejor momento debido a los problemas legales sobre las condiciones de sus empleados y por ejemplo el logotipo de la compañía no llegó a aparecer por el momento ni siquiera en la alfa ni tampoco en las imágenes publicadas hasta entonces sobre el título de hecho se ha estado mencionando que esto podría deberse como una estrategia intentándolo esconder para no relacionarlo con los sucesos que recientemente se han estado produciendo no obstante no olvidéis que en la propia Store si es que echáis un vistazo están ya disponibles las diferentes versiones para que pueda reservar el videojuego donde tendríamos dos exactamente iguales con el mismo precio y bonificaciones para tu partida y luego la Ultimate Edition que esto sería un poquito más cara porque tienes más paquetes de utilidades para equipar aparte de por supuesto conseguir el pase de batalla para Call of Duty Vanguard y bien amigos esto es todo lo que debéis saber sobre el próximo título de Call of Duty seguramente recibamos nueva información no muy tarde sabiendo que hay nuevos eventos dedicados a los videojuegos y es ahora cuando te tocaría a ti dejar en los comentarios si es que tenéis pensado jugar a la alfa y si por supuesto está dentro de tu lista de posibles títulos para obtener ok nos vemos muy pronto con más contenido y chao chau